Visitamos el Instituto Río Paraná, conversamos con su directora, la profesora Verónica Rabadán, que nos habla del proyecto educativo del nivel primario. ¿Cómo estás Rosana? Muy bien, como todos los años, gracias a Dios, ya comenzando nuestro ciclo 2015 y 15 años de trabajo en la comunidad correntina. En esta oportunidad compartimos con ustedes imágenes del nivel primario, donde podrán observar el trabajo que realizamos de manera personalizada con cada uno de nuestros alumnos. ¿Siempre apostando a la tecnología? Siempre apostando a la tecnología y como caracteriza nuestra institución, todos los niveles desde el nivel inicial hasta el primario en esta oportunidad. Tenemos los salones preparados con pantallas LED, computadora, internet, que es un recurso muy importante, no lo más importante, pero algo que complementa muy bien a la educación y al acompañamiento pedagógico de nuestros alumnos. Además son muy bien recibidos por los alumnos todo esto. Así es, quería compartir una experiencia con la comunidad correntina, especialmente en el nivel primario, donde la mayoría de las veces hay padres que se presentan a la institución preocupados porque los chicos tienen problemas de aprendizaje o problemas de conducta y los invitamos a que se incorporen a nuestra institución y realmente detectamos que el problema no pasa tanto por la parte de problemas de aprendizaje o de indisciplina, sino por una cuestión de atención personalizada del docente. Los padres realmente se quedan muy conformes porque con el acompañamiento que hacemos, como son grupos reducidos, el docente está encima del chico, está acompañando constantemente no solamente los aprendizajes, sino sus experiencias y eso permite que el chico realmente obtenga resultados en el aprendizaje muy importantes que descartan otro tipo de problemas o de hasta patologías con las cuales los padres se acercan a la institución y quedan muy conformes porque es una cuestión de atención de parte del docente y de preocupación y estar con el chico acompañando todo el ritmo del aprendizaje. Permanentemente tienen abiertas las inscripciones durante todo el año. Así es, aquellos papás que todavía no incorporaron a sus chicos o quieren otra propuesta o ver otros resultados en los aprendizajes de sus hijos, pueden acercarse a nuestra institución. La institución funciona de 7 de la mañana a 21 horas en horario de corrido y recordar que no solamente tenemos el nivel primario, sino también el nivel inicial, el nivel superior, el nivel secundario, secundario adulto y te recuerdo los cursos de capacitación en ceremonial y protocolo que ya estamos iniciando. ¡Gracias!